¿Sabías qué? Ya puedes recibir tu permiso de pesca comercial de manera electrónica en tu computadora o celular. Ahora, la Conapesca manda el permiso inmediatamente a tu correo electrónico y sin intermediarios una vez aprobada tu solicitud. No es necesario que te traslades para recoger tu permiso, lo que te genera un ahorro económico importante. Estamos para servirte. La Conapesca en tu casa. Para aclaraciones y ayuda, marca al 866-74-022, al WhatsApp 669-915-6915 o al correo dgopa.dapa.conapesca.gov.mx. Consulta los requisitos en www.gov.mx-trámites. Conapesca.